Clases particulares en Ávila, por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Obersalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de Ciencias Sociales. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy sencillo. Vamos a ver las ciudades y el campo en Hispania, en la Antigua Roma. Empecemos. El primer apartado son las ciudades de Hispania. Los romanos fundaron muchas ciudades en Hispania que imitaban las costumbres de Roma. Por ejemplo, Tarraco, Tarragona, Emérita Augusta, Mérida o Caesara Augusta, Zaragoza. Eran ciudades amuralladas, con calles rectas. El foro era la plaza principal y el lugar donde se encontraban los edificios más importantes. Los romanos realizaron construcciones muy sólidas con materiales como el cemento y el hormigón. Edificaron diferentes tipos de construcciones. Tenían anfiteatros, donde se celebraban luchas de gladiadores y fieras. En los teatros, los actores representaban comedias y tragedias. Y también destacamos el circo, donde se organizaban las carreras de cuadrigas de caballos. Había termas, donde se tomaban baños. Y en los templos se rendían culto a los dioses romanos. Además, construyeron arcos de triunfo, calzadas, puentes, y acueductos, que servían para traer agua a las ciudades. Pasemos ahora a ver el campo en Hispania. La mayoría de la población romana vivía en el campo. Allí cuidaban del ganado y cultivaban la tierra. Los romanos más ricos poseían grandes fincas con campos de cultivo, como esta de aquí. Dentro de ellas también había una gran casa de campo, la villa, en la que vivían los propietarios. Además, contaban con establo, granero, prensa de vid, horno... Aquí os dejo una villa con todas sus partes, para que les echéis un ojo. Cabe destacar que los campesinos y los esclavos trabajaban las tierras. Su trabajo era muy duro y requería grandes esfuerzos. Pero contaban con máquinas como el molino o el arado romano, que eran movidos por animales. Los romanos cultivaban trigo, vides, olivos, árboles frutales, verduras y legumbres. De las uvas extraían el vino y con las aceitunas elaboraban aceite. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. Aquí te dejo una lista de reproducción que te puede ser útil. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao, bacalao.